Hola, mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Lengua y Literatura. Hoy vamos a seguir conociendo en nuestra clase de Lengua muchas cosas muy importantes, ¿no es cierto? Recuerden que el día de ayer conversamos sobre qué. Conversamos sobre la dramatización, ¿no es cierto? Recuerda que tienes un trabajo de realizar una dramatización con dos personajes, nada más, solo con dos personajes. No vas a hacer una dramatización muy larga, ¿sí? Solamente con dos personajes donde tienes que aprender el guión, ¿no es cierto? Lo que vas a decir, ¿no es cierto? Lo que va a decir su compañero, su diálogo, el diálogo gramático. Recuerda que también hay una planificación, hay que hacer un esquema para poder organizar la dramatización, ¿no es cierto? Si no haces el esquema, no te vas a orientar y ese esquema es para que te orientes en la dramatización, ¿no es cierto? Eso vimos en la clase de ayer, de ayer este miércoles, hoy día estamos en el domingo, terminando ya, finalizando prácticamente casi, casi solo falta un día para finalizar nuestra semana de trabajo. Hoy estamos jueves 27 de agosto, ¿no es cierto? Falta muy poquito para que nuestra semana de labores se termine. Bien, listo, entonces vamos con el tema del día de hoy. Hoy yo te traje otro temita para compartir, para conocer un poquito más. Recuerda que cada día conocemos un poquito más juntos, ¿no es cierto? Tú y yo lo hacemos, lo compartimos, tú en casa y yo desde aquí conversamos y compartimos muchas ideas. ¿No es cierto? ¡Listo! En nuestra clase de lengua del día de hoy vamos a conversar sobre la comunicación gestual. Mira aquí, en la carita de la señora, así como muy bravuconcita, cruzada de brazo, algo quiere decir, ¿no es cierto? Ella expresa a través de su gesto que está incómoda, que está un poco molesta, que no está a gusto. Así son la comunicación gestual que nos comunicamos a través de muchos gestos. Porque las personas tenemos muchas formas, hacemos muchísimos gestos, ¿no es cierto? Cuando nos comunicamos, porque nuestro cuerpo necesita expresarse. Nosotros tenemos que dar un tientito para escuchar y lo recuerda. Escoge una de las situaciones y describe, representando los gestos que hace cada persona. Mira. Dice, tu mamá cuando derrama jugos. Mira la cara de mamá hoy, dice otra vez, tan espiada, ¿no es cierto? El gesto que hace mamá, ella expresa molestia, ¿no es cierto? No está tan gustosa que le haya regado jugo en el sofá, que le haya regado jugo en la alfombra, o que le haya manchado el piso recién fregado. Entonces, la mamita expresa su incomodidad, su molestia, ¿no es cierto? Tenemos acá otra imagen. Tú cuando olvidas una tarea, ¿no es cierto? Tú cuando olvidas una tarea, mira cómo te pones, mal, y ahora qué hago, qué voy a hacer, qué tarea presento, si la realicé, incluso se me quedó en casa, dice usted, ¿no es cierto? Cuando te ibas a la escuela. Entonces, una cara de preocupado, está sumamente preocupado, ¿no es cierto? Tu maestra, cuando haces mucha bulla, silencio, estamos haciendo mucha bulla, mucho escándalo, ¿no es cierto? Así lo decimos la maestra. No podemos dar mala impresión, tenemos que demostrar que somos niños educados, dice la maestra. Así que, silencio, por favor. Si ves que cada persona tiene sus formas de expresarse a través de los gestos y de los movimientos corporales. Vimos aquí estas imágenes, ¿no es cierto? Vamos a conocer un poquito más. ¿Cuáles son los movimientos más comunes que haces cuando te comunicas con alguien? Las personas, incluso los adultos, los niños, todos tenemos diferentes maneras de expresarnos, ¿no es cierto? Cuando hablamos, estamos conversando tranquilamente y las manos nos vuelvan por aquí, nos vuelvan por acá, los ojos nos movemos por un lado, por el otro lado, y así siempre hacemos la comunicación, ¿no es cierto? Estamos conversando, estamos comunicándonos de forma oral, pero también estamos haciéndonos con gestos. No me gusta y decimos, no me gusta y también estamos meneando la cabeza. No me gusta, ¿sí? Me parece que allá y estamos con las manos de arriba, abajo, ¿sí? Y señalando, si decimos allá, hacemos el brazo allá, diferentes formas de expresarnos, ¿no es cierto? A través de los movimientos de nuestros cuerpos. Mira también los niños aquí, mira cómo señala. Y tú dijiste esto, tú lo hiciste y señalamos a veces así. Tú, ¿no es cierto? Mira a ellas niñas señalando. Hay diferentes formas de expresarnos, tanto los adultos como los niños, ¿no es cierto? Todos tenemos formas de expresarnos a través de nuestros movimientos. Vamos a explorar un poquito más. Las expresiones de nuestro rostro y algunos movimientos del cuerpo sirven para transmitir mensajes. Dice, mira aquí tenemos varios niños, ¿sí? El uno está alegre, mucha sonrisa, está muy contento, qué bueno. El otro está con una carita de aburrido, ¿sí? No está muy a gusto. La otra está enojadísima, algo le hicieron, algo le pasó. La otra está asustada, algo le asustó y le sorprendió. Entonces, uno pone una cara de susto. Y el último niño está cansadito, su carita agobiada, su cabazita medio inclinada, ¿no es cierto? Todos nos expresamos de diferente manera. Vamos a ver qué dice. Los ojos, las cejas y la boca toman diferentes formas de acuerdo con lo que se quiere expresar o lo que se siente. Ahí hemos visto, todos ellos están expresando cómo se sienten, ¿no es cierto? ¿Sí? El uno está alegre, el otro aburrido, el otro está enojado, el otro está asustado, el otro está cansadito. Entonces, ¿cómo le expresaron? A través de sus ojos, a través, mira las cejas de la que está molestísima, mira de las cejas, cómo las ha subido acá arribísima. Está. Y otros dicen que a través de sus ojos, mira el que está cansadito, mira su cosito, mira el que está ido. Mira la que está asustada, los dos se han abierto muchísimo, ¿no es cierto? Y mira el que está alegre, su boca está abiertota, risa y risa. Así, entonces nosotros nos podemos expresar, ¿no es cierto? A través de los gestos. Vamos a seguir conversando un poquito más. Mira acá, acá también te traje muchas imágenes. El primero es tal que está con una camiseta amarilla, parece que está, que ha estado en un campeonato. Él está feliz porque él ha triunfado, dice, ¿no es cierto? Mira a la niña, pasa por la escuela y te va saludando, pasa por tu casa, tu vecina y te, ni siquiera te dijo hola, ni siquiera te dijo, solo te hizo desde lejos porque desde lejos no se va a poner a gritar, ¿no es cierto? Entonces, esta vez tú estás en tu ventana y pasa tu vecina y te hace, y sabes que te está saludando, ¿no es cierto? Una indicación, ¿sí? Te direcciona, te indica, te señala para allá, te dice que está indicando el policía de tránsito cuando está haciendo su labor controlando la carretera, ¿sí? Y con un pitito y con su mano, él no te dice, ¡alto! ¡Alto! Él no está gritando, párala, tú lo has escuchado cuando pasa en tu carro, tú no has escuchado que el, que el, este, la persona que controla el tránsito, el policía de tránsito grita. No, no es cierto, solo hace, pita y la mano. Entonces nosotros, ya a través de esos gestos, lo estamos entendiendo. Cuando mamá quiere hacer una llamada o está viendo la televisión y el niño está que grita, que grite, juega y le dice, ¡sí! Silencio, silencio. Así como la maestra también decimos en la escuela, cuando estás muy alegre decimos, ¡sí! Silencio. Aquí están estas diferentes formas, ¿no es cierto? Y movimientos que hacemos las personas para poder comunicarnos. Nos vamos a leer. Algunos movimientos del cuerpo, como la posición de los dedos, de las manos, de los brazos, expresan sentimientos y comunican mensajes. Así como te lo dije, cada uno de ellos, cada uno de ellos estaba expresando sus sentimientos y mensajes. Porque el policía de tránsito indicaba, ¡alto! ¿no es cierto? La niña está indicando, está dando una dirección, tal vez se está indicando para dónde vaya. La mamá está indicando que hagan silencio, ¿no es cierto? ¡Listo! Entonces vamos a seguir conociendo un poquito más. En la comunicación gestual, el envío y la recepción de mensajes se realiza mediante gestos, movimientos, posturas, expresiones faciales, contactos visuales y sin palabras, todo a través del cuerpo, todos esos movimientos que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Esta forma de comunicarnos refuerza los mensajes orales. Esa es una forma, los gestos, ¿sí? Son una forma de reforzar los mensajes orales. Porque nos estamos hablando y estamos indicando a través de nuestro gesto. Mira, aquí hay un diálogo, están conversando las niñas con el caballero, con el compañero, también son los compañeros de colegio, de la universidad, están conversando. Y ellos están, mira, de diferentes formas, demostrando sus gestos y haciendo unas indicaciones. Mira, acá hay otro grupo de igual manera, ¿sí? Ellos hablan, la otra escucha, tal vez dice, no te escucho, no te escucho, tal vez le dice, ¿ya? Entonces ella hace, ella hace el gesto, tocándose su orejita, ella significa, no te escucho. Si yo hago así y no hablo, tú me vas a entender, ¿no es cierto? Tía, ya te entiendo que no me estás escuchando, ¿no es cierto? Acá hay otro grupo de personas, de igual manera, mira, ella indica, señala con su dedo, él indica lo que quiere decir a través de un gesto, tal vez está diciendo, yo estaba así, como muy gordito, o qué sé yo, alguna cosa, está indicando a través de este gesto, sí, de este movimiento corporal. Listo, vamos a conocer un poquito más. La introducción, la comunicación, es un proceso, es un proceso a través del cual se intercambian y construyen significados con otros. La comunicación gestual, la comunicación gestual, ocupa un lugar importante desde los primeros meses de vida, sí, porque los niños no pueden hablar, recuerda que los niños no pueden hablar. Entonces ellos, a través de sus gestos, ellos se van a comunicar, incluso a través de su llanto, el que está comunicando, ¿no es cierto? Sensaciones, sentimientos, necesidades, vincularse con otras personas, ¿sí? Todas estas maneras, ellos se comunican a través de muchos, muchos gestos, ¿no es cierto? Ellos comunican sus sensaciones, sus sentimientos, sus necesidades, su vincular, este, vincularse con otras personas. Mira que los niños, ellos, para hacerse notar, para hacer este, para que entiendan las personas que ellos tienen una necesidad, ellos lo hacen a través del llanto, yo te dije, ¿no es cierto? Ellos hacen a través del llanto, si están felices, ellos no dicen estoy feliz, sino que les causa una risa muy agradable, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir conociendo sobre la comunicación gestual, que ocupa un lugar muy importante desde los primeros meses de vida, ¿no es cierto? La comunicación gestual, la comunicación gestual puede pensarse como un complemento de la comunicación oral, ya que cuando hablamos con alguien, gesticulamos para darle énfasis a lo que decimos. Además, hacemos gestos de aprobación o reprobación. Cuando alguien nos está hablando, nos gusta o no nos gusta, eso quiere decir, de aprobación, ¿no es cierto? O reprobación. ¡Listo! Entonces, como ya hemos conocido sobre la comunicación gestual, yo te traje una actividad aquí para poderla realizar. Vamos a realizar esta actividad. Observa, observa, vamos a practicar, relaciona a los siguientes personajes con los que comunican sus gestos. Mira, cada uno de estos personajes se están comunicando a través de sus gestos. El señor que está dentro del carro, mira de la cara, está molestísimo, ¿no es cierto? Mira, el otro está asustado. Mira, porque parece que el carro casi lo coge. Y el policía de tránsito le dice, ¡pare! Le está indicando a todos a través de gestos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a unir a quien le corresponde cada uno de estos. Aquí están los personajes y acá están los mensajes que comunica cada uno de ellos. Está el policía, lo tenemos aquí, policía de tránsito, el conductor del carro, el peatón, que es el hombrecito que está cruzando la carretera. Acá tenemos los mensajes que comunican. El uno comunica susto, el otro comunica orden de detenerse, y el otro comunica enojo. Entonces, tú me vas a ayudar y vamos a ver a quién le corresponde cada uno. Tú me vas indicando, tú me ayudas, y yo lo uno. Ya, voy a coger mi herramienta para mientras tú analizas, yo cojo mi herramienta para que me ayudes. Policía. ¿Qué hace el policía? Da una orden de detenerse, ¿no es cierto? Muy bien, aquí. Listo. El conductor del carro. ¿Qué cara tiene? ¿Qué está demostrando? ¿Qué indica? Indica, mírase su cara. Él está molestísimo porque el peatón se le cruzó y lo podía atropellar. Así que vamos a tener mucho cuidado con eso. Mira, que lo podía atropellar, él no se detuvo y tenía que ver. Primero hay que ver el semáforo, hay que cruzar por las líneas quebran. Recuérdate que hay una parte donde podemos cruzar el peatón. Entonces, tenemos que respetar esas reglas. Acuérdate para que no nos vaya a pasar algo. Mira, similar, como le está pasando a este chico que se llevó un gran susto. Entonces, seguimos trabajando, ¿ya? El conductor del carro está enojado. Yo lo veo muy enojado. Esa cara es de enojo porque al muchacho se le atravesó y podía ocurrir un accidente, ¿no es cierto? Y por último está el flaco peatón, medio flaquito, asustado. Tremendo susto que se llevó este hombrecito, ¿no es cierto? Entonces, el peatón está asustadito. ¡Listo! Y lo colocamos. ¿Qué tal? Hemos resuelto una actividad. Vamos con la siguiente actividad. Vamos con la siguiente actividad. Aquí tenemos otra actividad para practicar. Mira, cada uno de ellos está indicando algo. Cada uno de ellos. Hay dos niños en cada parte. ¿Sí? ¿Qué indica el primero? ¿Qué está diciendo? Está alzando la mano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? Hola, ¿no es cierto? Hola. Vamos a ponerlo, ¿ya? ¿Qué me ayuda? Hola, dice el primero, ¿no es cierto? Está saludando. Pero el otro también dice así. ¿Cómo te dice? Es una forma de saludar también, ¿no es cierto? Son dos formas de saludar. Él le está saludando de esta manera. Así como cuando se van más o menos al cuartel y saludan cuando llega mi capitán y se pone su mano ahí. Son formas de saludarnos, ¿no es cierto? De expresarnos. ¿Qué tal de aquí? Mira, que está haciendo así. Está doblando los dedos. ¿Qué dice? Dice, adiós. Adiós, se va. Adiós, se va. Listo. Vamos a ver qué dicen los dos niños de acá. Está una forma, ¿no es cierto? Como un silbido. Como un silbido, un habla. Ella quiere decir, ¿no es cierto? Buenos días. Vamos a ponerlo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice el de acá? Es la misma forma, ¿no es cierto? Pero un poquito, como más bajadita, ¿no es cierto? Él dice, buenas tardes. Buenas tardes. Y el último, mira que es la misma forma, casi la misma forma, ¿sí? Con un poquito de diferencia, como más bajadita. Y él dice, buenas noches. Buenas noches. Mira. Entonces, hemos completado nuestra actividad. ¿Tienes? Qué bien. Hemos trabajado. Ya conocemos que en la comunicación gestual, ¿no es cierto? Ya hemos visto, hemos hecho unas prácticas. Ahora, yo te voy a dejar una tareita. Mira. La tarea consiste. Comenta qué comunican los gestos de los niños. Los niños están, parecen muy animados, con un cuentito. Entonces, tú vas a comentar qué comunican los gestos de los niños. Tú lo vas a ver. Cómo los ves. Entonces, tú los relacionas. Si tú lo ves triste, tú dices, los niños están tristes, están leyendo un cuentito, pero parece que están asustados. Solo te estoy dando un ejemplo. Yo no veo, yo no estoy viendo la imagen. Yo solo te estoy dando un ejemplo de una idea, ¿no? Pero tú tienes que ver la imagen. Tú miras la imagen para poder hacer el comentario. Yo ya, listo. Esto te lo voy a dejar en la plataforma para que realices el trabajo. ¿Sí? Valores de la comunicación afectiva. Recuerda que tenemos que hablar todos los días de un valor. Y hoy te la traje, la comunicación afectiva. ¿Qué será la comunicación afectiva? ¿Ven? Parece que la comunicación afectiva es cuando demostramos ese amor, ¿no es cierto? Sabes que lo demostramos a través de un abrazo, a través de un beso, pero también demostramos a través de los cuidados. Mira, mira ahí. Papá y mamá están muy alegres, pero están cuidando a su hijito. Mira que lo tienen bien cuidadito. Y parece que ellos están muy preocupados, muy pendientes de ellos, dándoles mucho amor, ¿no es cierto? Esa es la comunicación afectiva. Vamos amor, damos afecto, dice la palabra. Vamos a ver, vamos a conocer un poquito más. La comunicación afectiva es el recurso más preciso y valioso para poner en práctica el respeto hacia los niños. La comunicación afectiva produce en los niños una poderosa confianza en el adulto y a la vez desarrolla un nuevo sentimiento, la gratitud. Este nuevo sentimiento genera en los niños crecer emocionalmente, ser más asertivos, ser más ecuánimes, más flexibles y más tolerantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar mucho afecto, ¿no es cierto? A nuestros niños, a nosotros los hijos, a nuestros padres y así todos vamos a vivir muy bonito en armonía. Bueno niños, esta ha sido nuestra clase de lengua. Nos volvemos a ver. Mañana no hay video porque mañana estamos en junta de curso donde vamos a ver tus calificaciones. Así que con mucho esmero, sigue trabajando, sigue trabajando para que tus calificaciones no vayan a bajar, ¿no? Y cada día se puede mucho más. Listo, chao niños, cuídense, portense bien, bye.